Hola que tal amigos de Bray, que tal Ángela, Chumi, pues les cuento que tengo una sorpresa precisamente que viene desde San Andrés, el es Juancho Style, bueno Juancho bienvenido a Bray y contemos precisamente lo que estas haciendo ultimamente. Bueno Juancho Style ahorita estoy dedicado a promocionar mi nueva canción que se llama Nadie Como Tú, esa es la nueva propuesta de Juancho Style después de varios años de receso musical después de que saque M Falla, la canción que me dio a conocer a nivel nacional e internacional y bueno, Nadie Como Tú me encuentro de promoción. Pero contémosle a Los Televidentes de Bray como se ha sentido, como ha visto la ciudad, no sé si es primera vez. Si es primera vez que vengo a Manizales, súper contento, recibiendo a la gente increíble y no una ciudad muy linda, no esperan encontrarme con una ciudad tan linda, la arquitectura es muy bacana entonces. Bueno Juancho, pero también contémosle a Los Televidentes o más bien cantémosle un poquito sobre esta nueva canción y de que trata. Bueno, Nadie Como Tú es una fusión de ritmos del Caribe, estamos tratando de hacer algo diferente en San Andrés ya hay varios artistas sanandresanos que están sacando la cara y mostrando fusión no estamos trabajando básicamente al reggaeton, sino fusionando toda la música que llega del Caribe y Nadie Como Tú es eso, una fusión de ritmos del Caribe con letra y dice el corono No hay nadie como tú que me haga volar, que me lleve y traiga de tanta maldad, que me suba al cielo en la intimidad Qué bien Juancho. Y por último no, es contar la pinta, una pinta muy relajada, muy fresca, aprovechando pues la ciudad de Manizales Sí, sí, aquí pensé que no hacía tanto frío, me tocó traerme mi chaquetica porque me encontré con que la ciudad hace mucho frío entonces no, mi pinta es totalmente relajada Qué bueno Juancho, no, y por último el saludo a los televidentes de Break, a Ángel, a Chumí que están muy conectados con el programa Un saludo ahí para la gente de Break, a Ángel y a Chumí que están ahí conectados yo soy Juancho Style, saludo ahí a la gente de Break Bueno, esta es la sorpresa que les tengo, un placer para todos ustedes los televidentes de Break ¡Gracias! ¡Gracias!